¡Hey! ¡Hey! Se la escuela voy, te tengo que inscribir Del 1 al 15 de febrero, acércate a tu escuela e inscríbete En preescolar y primaria y preinscríbete en secundaria Las inscripciones son únicamente del 1 al 15 de febrero Se la escuela voy, te tengo que inscribir Gracias por ver el video